Bueno, aquí estamos en la casa, en Concert Music una vez más, muchas gracias por invitarnos. Hemos tenido una noche maravillosa y hoy vamos a repetirlo. Va por ustedes, muchas gracias. Hola familia del Concert Music, aquí Antonio José. Estoy a unos minutos de subirme a este escenario que ya tenía muchísimas ganas de poder pisar. Gracias por todo, gracias a todo el equipo de Concert Music por hacerme sentir como en casa. Os mando un abrazo muy fuerte y este beso gigante. Os quiero. Gracias.